...y de respeto y confianza, en canse de buscarte la cara, ya serías que te noto muy rara. Mi latino no me mienten, más de noche, sin amarnos no recuerdo el calor de tu cuerpo, el sabor y el calor de tus labios. No hay dormido cuando hasta el sueño, ando bien empuntado y molesto, no me amó, no es maldón, con el top engañando, pues son tajada y los mollos pinchados, en la tiempo de la romanciaria, la canción de intereses de gole, que en la puerta me ha dado un zapato, la medida que a ese relato. Buenas cosas buenas, que parezca el mar a la grabada, No te quiero, te exigiste, te apareces mi llavero, la que sepa quererme la quiero, y tampoco la busco perfecta. Yo soy rato, sincero y sencillo, y quiero a una que tenga mi estilo. Tus acciones, bajo a bajo, eres algo despreciable, y ahora vienes que son tus defectos, que en la calle les sobra un penezo, que levanten el cielo y estrellas, pero yo no soy de esos dineros, que te pasan, ese orte de pelo y el tinte que tú comentabas, que yo no detesto, muy desvuelto, porque te cubrirás, azul es mejor, me gustabas como antes, te pareces a la alegrada, el pacho se tira, cuando te pasas. Continuamos, saliente, con más corridos esta noche. El 5-7 quiere, ahí le va, ahí le va, pues. Ahí va, aquí se me canta, vámonos, el 5-7. ¡Vinus, que le aportes un becazo, que en el sol! Yo me apodo si conciente, es en la caliente que rezo y para todos y no voy a cantar, si no lo van, esto ya es un para todo. Con la encendida, mi cuerno y mi abuelo, se me mueran las longanadas en la mano y la pechera apretada, discompan para llevar. Con la encendida, mi cuerno y mi abuelo, se me mueran las longanadas en la mano y la pechera apretada, discompan para llevar. Con la encendida, mi abuelo, se me mueran las longanadas en la mano y la pechera apretada, discompan para llevar. Con la encendida, mi abuelo, se me mueran las longanadas en la mano y la pechera apretada, discompan para llevar. Con la encendida, mi abuelo, se me mueran las longanadas en la mano y la pechera apretada, discompan para llevar. Que no te suscribiré, ni abuelo, se me mueran las longanadas en la mano y la pechera apretada, disculpa para llevar. Porque si no lo van a llevar. Que no lo dejes más o no, yo no lo dejes más o no lo dejes más o no. Que no lo dejes más o no vivir más o no.